¡Hanolí que es tú! Junto con el arquitecto de este género David Ismaipo ¡Presenta a Charlie! David Ismaipo ¡Presenta a Charlie! que no puedes conseguirlo te deje, deje junto a tu padre, y que sabés después de, a que por ti comprendas que tienes que salir, de ese infierno donde vivas, no tienes que salir. Ya no podrás, ya no odias mas conozco a un amigo que te da libertad, ya no podrás, ya no odias mas, se llama Jesucristo y quiere darte libertad. Ya no podrás, ya no odias mas conozco a un amigo que te da libertad, ya no podrás, ya no odias mas, se llama Jesucristo e quiere darte libertad. Una noche, una noche a un membro, Y por tu sueño, en verdad, en verdad, estaba, 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 y tu beso, bien enterado En el sueño había visto al amigo Jesucristo, pudiese vivir madero y con la tuya, tranquilo Ese miedo protestó y a su muerte caminó, pidió para darte vida que tuviera salvación Escuchaste una voz que robó tu corazón, que tu vida ingentó y se siente en su compasión La hora de levantar siempre siente diferente, que tiene que sentir ese cambio de repente No hay presencia de los vanos, con ganas de vivir, pues antes de su amor y te ayudo más a cumplir Ya no tienes, no quieres recorrer, tu hijo y tu hijo y tu madre Ya no volvías, ya no volvías más, conozco a un amigo que te da libertad Ya no volvías, ya no volvías más, se llama Jesucristo y quiere darte libertad Ya no tienes que correr, por fin ya tú eres libre, te encontraste al maestro y ahora que saliste vive Ya no vuelvas a lo mismo, ni lo cobro más atrás, que el camino recorrido, mi Jesús lo olvidarán Ya no tienes, no tienes que correr, tu hijo y tu hijo y tu hijo y tu madre No te va, no te intentas, te seguirás adelante y nunca para atrás Ya no tienes, no tienes que correr, tu hijo y tu hijo y tu hijo y tu madre No te va, no te intentas, te seguirás adelante y nunca para atrás Ya no volvías más, dale una oportunidad al señor, por quien está pensando en ti Ya no volvías, ya no volvías más, conozco a un amigo que te da libertad Ya no volvías, ya no volvías más, se llama Jesucristo y quiere darte libertad Ya no volvías, ya no volvías más, se llama Jesucristo y quiere darte libertad